hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno el día de hoy te comparto una pequeña compra que realicé en la farmacia de walgreens si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actúes la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y me vine a hacer la oferta de olay que está súper buena esta oferta dice compres tres productos olay ya puede ser los de barra o aquí aquí es donde está marcado que dice que cuando compras tres te estarán dando cuatro dólares registry world así que esta oferta que se realizará en la tienda y estos son los productos que califican entran en los pies y la otra y las variedades de olay y te van a estar dando cuatro dólares registry world esta oferta cuando nos dan registry world las tenemos que hacer en este en la tienda porque en línea no se nos imprime lo que son las registry world que son estos papelitos que ustedes ven aquí ok así que lo estoy haciendo en la tienda ok tenemos un cupón digital de cinco dólares en la compra de tres para los olay yo les recomiendo por favor no sé por qué ahora walgreens está con eso de que tienes que tomar los productos iguales para que el cupón se aplique así que si vas a tomar los productos de barra procura que sean los tres productos de barra o si vas a tomar los tres líquido el body wash que sean los tres de líquido body wash de la misma fragancia de la misma esencia ok para que el cupón se te descuente ok por estos productos cuestan seis dólares y cuarenta y nueve centavos por estos tres olay se me hace un total de 19 dólares y cuarenta y siete centavos hay promociones que se están juntando la promoción del png dice gastas 15 y te estarán dando 5 dólares en registry world es esta esta es la de 5 dólares registry world al gastar 15 en productos bien y estos son productos bien y la otra promoción que dice por parte de walgreens que dice gastas 20 dólares en productos del cuidado personal y te van a estar dando 5 dólares store cupón que es esta tienes que gastar 20 dólares como lo sole se nos hace un total de 19 47 no llegamos a los 20 dólares así que aquí te recomiendo que metas algún jaboncito de un dólar algo de cuidado personal para que llegues a los 20 dólares y se te imprima esta catalina y por comprar tres pues se te va a imprimir la de cuatro dólares por productos en olay así que por productos o ley se imprime esta y la que es del png de cinco dólares ok que es esta si llegas a los 20 se te va a imprimir lo que es la del cuidado personal que se está por parte de walgreens ok así que mucho ojo con esta oferta bueno yo tenía un booster de papel que decía gastas 25 dólares y te van a estar dando siete dólares wall ring cash si wall ring cash rewards y aparte tenía un booster digital de gastas 22 y te van a estar dando 5 dólares por ring cash awards ya saben booster digital booster de papel se combinan se pueden este pues se combinan los dos en una misma transacción yo siempre doy primero el booster cuando voy a pagar no sé tengo esa mañana siempre doy el booster y después doy mis catalinas o cupones ok bueno pues yo necesitaba llegar a los 25 dólares y más estuve añadiendo lo que son esos productos cars cars no sé si lo estoy pronunciando bien estos productos están en bogo tienen un precio de 5 dólares y 29 centavos el otro me lo van a cobrar a 2 dólares y 64 centavos así que mi total de estos cinco productos que ven aquí es un total de 27 dólares y 40 centavos aquí ya completo con el booster más alto que es este y este que es el de 25 dólares que tengo que llegar ok ya completé solamente en cupones digitales tengo uno de cinco dólares en tres para los ole es lo único que tengo en cupones digitales ok para los crees hay una promoción de catalina al comprar uno te estará imprimiendo un dólar al comprar dos de estar imprimiendo un dólar y 75 centavos me parece que esa promoción termina el 87 así que bueno espero que lo puedan realizar 87 yo lo hice hoy 87 probablemente este vídeo lo vean mañana que es 88 y aquí está la catalina de los productos cars ahí dice hasta abajo thank you from cars ok 175 por comprar dos ok así que después de mi cupón digital de lo lee mi cuenta baja 22 dólares y 40 centavos obviamente aquí yo yo pagué con este con catalinas manufactureras porque es como estoy utilizando booster no puedo pagar con puntos si lo hace sin así solo sin booster claro que sí puedes pagar con puntos pero yo estoy utilizando booster no puedo pagar con puntos bueno aquí está después del cupón fueron 22 dólares y 40 centavos que recibí recibí 4 dólares registrar y word por la o ley que es ésta ok recibí 5 dólares registrar y word por el png que es éste que es éste recibí 5 dólares por éste store cupón del cuidado personal por parte de walrus que es éste ok y recibí unos 75 por los productos que es éste que éste y también se me imprimió este de 8 dólares por los productos o ley éste sí me han preguntado en qué los puedo utilizar pues yo creo que en productos o ley las cremas aquí dice en cremas premium facial y para los ojos hicieron lo malo de esto es que si están un poquito caras yo vine a ver si estaban en especial y no aquí no hay nada como en liquidación pero en eso lo pueden este utilizar espero que les pase porque parece que me han dicho que no les pasa ese cupo no sé no lo he tratado en verdad bueno pues mi total de recompensas en en lo que es catalinas es un total de 15 dólares con 75 centavos vamos a restárselo a los 22 dólares y 40 que nos tocó pagar mi cuenta baja a 11 dólares y 65 centavos pero como yo estuve utilizando boosters recuerden que por los boosters me tienen que regresar 12 dólares world ring cash rewards se lo vamos a restar a los 11 65 le restamos los 12 dólares world ring cash rewards esta compra me queda gratis y con una ganancia de 35 centavos este aquí no para porque y vota tiene un reembolso de un dólar y 25 centavos el límite de 5 por los productos que es estos así que ahí me va a reembolsar y 250 porque me estoy llevando dos más aparte la aplicación de check out fit igual tiene un reembolso de un dólar y 25 centavos límite de 5 me estoy llevando dos me reembolsa 250 haciendo total del reembolso por estas dos aplicaciones de 5 dólares y recuerden que me quedo 35 centavos de ganancia por parte de walrus así que esta compra me queda gratis y con una ganancia de 5 dólares y 35 centavos antes de los taxes que está súper súper bien me encantó me presento esta compra y todas las catalinas se me imprimieron ok como pueden ver aquí todas las catalinas se me imprimieron bueno aquí está mir aquí está mi recibo aquí están los productos carers aquí está el otro mitad de precio aquí están los productos o ley 19 47 aquí está mi booster de papel gastas 25 te van a estar dando 7 aquí estuve dando tres catalinas está aquí estuve dando dos del png y otra que tenía de y de 5 dólares manufactureras para bajar mi monto a pagar y se me hice me aplicó el cupón de 5 dólares por los productos o ley mi total a pagar 7 dólares y 40 centavos antes de los taxes eso es lo que estuve yo pagando y como ven aquí aquí gané arnindis visit 12 dólares lo que estaba supuesta a darme por los dos boosters así que así quedó mi cuenta súper súper me fue de maravilla y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras por favor no se te olvide de regalarme un like nos vemos a la próxima cuídense mucho bye